MÚSICA Navegero rio calio caballeri baitamo navegero Mayena vange batueke ir eliraba Mayena vange batueke ir eliraba Nanyato gotera gaki nevirero Nanyato gotera gaki nevirero Abaringe vongo konyavuno muano minto rosirini Abaringe vongo konyavuno muano minto rosirini Kurwa bo isanga mwancho sigiraba nava yegeti Kurwa bo isanga mwancho sigiraba nava yegeti Mwati li umu wako yu mwancho afikitomba komo hindi Mwati li umu wako yu mwancho afikitomba komo hindi Mwancho umu hindi neki ororobororo Mwancho umu hindi neki ororobororo Nega kiyama kweli naki kwatolega Nega kiyama kweli naki kwatolega Mwani minto chire Mwani minto chire Mwani 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 mw Baja y chuga kiumwa nurengesta Baja y ria monabasa ni tokalera Baja y ria monabasa ni tokalera Tuka gete narayuka na moko yone waigo keruti Tuka gete narayuka na moko yone waigo keruti Ma moko le ria unja sae kani samuwa jazi mako mwe wai Ma moko le ria unja sae kani samuwa jazi mako mwe wai Yangokani gonsiñirichina tominto de rumo guatire Yangokani gonsiñirichina tominto de rumo guatire Uchigiraba y gubana no bororo Uchigiraba y gubana no bororo Ayana so dera mariga guiteka Ayana togo 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 dera mariga guiteka Yangokani gonsiñirichina tominto de rumo guatire Yangokani gonsiñirichina tominto de rumo guatire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!